Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a mí te está juntando la memoria Y que quizá nuestra historia ya no vuelva bien tal vez Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por hogar ante tus pies Si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvide